Hola chicas, con ustedes Silvana. Hoy voy a tejer punto pino. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto. El gráfico y la explicación de los símbolos, como siempre, voy a dejar publicado en mi página. Link van a encontrar en la caja de información. El motivo es múltiplo a 12 puntos más 2 puntos después del motivo. O sea, tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 12 más 2 puntos y más 2 puntos del borde. Leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda, tejemos hasta aquí, repetimos el motivo entre las flechas las veces que sea necesario y terminamos la vuelta con estos 2 puntos después del motivo. A lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la 12, vuelta número 13, tejemos igual que la 1. En el gráfico están indicadas todas las vueltas, pares e impares. Y las vueltas pares, leemos el gráfico desde la izquierda hacia la derecha, tejemos hasta aquí y repetimos el motivo entre las estrechas, entre las flechas, perdón, las veces que sea necesario. Bueno, voy a montar ahora 16 puntos, 12, más 2 y más 2 puntos del borde y vamos a tejer un motivo. Vuelta número 1, tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 2, tejemos con todos los puntos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer, perdón, deslizamos el punto que está sin tejer, sobre el punto tejido. 6 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, punto del borde. Vuelta número 4, punto del borde, 2 puntos al revés, punto derecho retorcido, pasamos el punto a la aguja derecha, ahora a la aguja izquierda, y tejemos el punto, y tejemos el punto al derecho, tomando el punto por la parte de atrás. 2 puntos al revés, 8 puntos al revés, 8 puntos al revés, 8 puntos al revés, derecho retorcido, 2 puntos al revés, punto del borde, vuelta número 5, pasamos un punto, 2 puntos al derecho, revés, lazada, disminución simple, pasamos un punto sin tejer, 1 punto al revés, 1 punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer, sobre el punto tejido, 4 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, lazada, punto punto al revés, 2 puntos al derecho, y último punto al revés, vuelta número 6, 2 puntos al revés, derecho, derecho retorcido, 6 puntos al revés, 6 puntos al revés, 6 puntos al revés, derecho retorcido, derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, punto del borde, vuelta número 7, pasamos un punto, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, lazada, disminución simple, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, punto al revés, 2 puntos al revés, vuelta número 8, pasamos un punto, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, derecho retorcido, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, punto del borde, vuelta número 9, punto del borde, 2 puntos al revés, 3 puntos al revés, 3 puntos al revés, 3 puntos al revés, 3 puntos al revés, lazada, disminución simple, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, 3 puntos al revés, punto del borde, punto del borde, vuelta número 10, pasamos un punto sin tejer, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, derecho retorcido, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, derecho retorcido, 3 puntos al revés, derecho retorcido, 3 puntos al revés, 2 puntos al revés, punto del borde, vuelta número 11, pasamos un punto sin tejer, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, 4 puntos al revés, 2 puntos al revés, 4 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 2 puntos al derecho, punto del borde, vuelta número 11, pasamos un punto sin tejer, vuelta número 12, punto del borde, 2 puntos al revés, 4 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 puntos al revés, tejimos la vuelta número 12 la última vuelta del motivo vuelta número 13 se teje igual que la vuelta número 1 bueno chicas eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal para no perder vídeos nuevos chau chau